para recuperar el municipio CH, recordemos que lo había perdido por el Partido Nacional, fue uno de los dos municipios en los que no ganó el Frente Amplio. La candidata Frente Amplista, que es la única candidata, Ivón Pasada, dirigente del MPP, sostiene que la emergencia sanitaria y la crisis económica que trajo aparejada para algunos sectores, obligó a repensar las propuestas. Y justamente vamos a hablar de cuáles son las propuestas de Ivón Pasada. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por venir. Y bueno, decíamos, antes de la emergencia, un plan, luego de esta emergencia sanitaria, ¿qué es lo que se propone para el municipio CH? Bueno, indudablemente estamos en una situación diferente de marzo aquí a la fecha, que fue cuando se armó toda la plataforma para nuestro municipio. Igual creemos que hay respuestas claras que se pueden dar en este marco y que son las que estamos desarrollando y hablando fundamentalmente con las vecinas y los vecinos. Recordemos que el municipio CH es un municipio donde tiene varios barrios heterogéneos entre sí, muy abarcativos. Con mucha población. Con mucha población. Con mucha población que ha disminuido su ingreso diario. Se calculaba antes de la pandemia 90.000 personas que entraban y salían en el municipio. Es un lugar donde están todos los shopping centers más grandes, cadenas gastronómicas, distintos clubes deportivos, la zona de salud pública y privada, colegios privados y públicos. O sea, hay una relación interesante para trabajar que ya la comenzamos a hacer estos meses, reuniéndonos con las distintas organizaciones sociales, deportivas, de salud, con trabajadores, con pequeños comerciantes, para ver qué propuestas que las pueda haber porque este municipio brinda posibilidades. No olvidemos que está en la zona costera que podemos pensar y vamos a presentar uno de los próximos días, uno de los ejes que tiene que ver con la cultura, con el trabajo, con las posibilidades ciertas que se pueden dar en un espacio que les puedo decir, los hoteles están casi entre el 70 y el 80% y hay una cadena importante en esta zona sin poder brindar un servicio. Bueno, estamos pensando, y así hemos hablado con algunos de ellos, de revertir esa situación, dando ofrecimientos distintos, pensando fundamentalmente en la gente, y en un municipio que puede hacer cosas desde turismo social, ver la posibilidad del mejoramiento de la visibilidad. Ustedes habrán visto que hubo unos informes hace algunos días, en un país donde tenemos un alto índice de discapacidad, ya sea la que sea, en nuestro municipio que en su momento, en el periodo del exalcalde, manifestó propuestas, las mismas las desconocemos y vemos que hay una ausencia importante en la posibilidad de seguir generando, que sea visible aquel que para Montevideo, o en este caso en el barrio, distintos que están en el CH, no es la normalidad para todos los vecinos cuando tienen un impedimento físico. Y bueno, creo que hay varias cosas para poder trabajar en el tema de la educación y la formación. Podemos hablar, es otro de los ejes que vamos a presentar, que tiene que ver con la cultura, estamos preocupados con el centro Lorca, y es uno de los objetivos que estamos trabajando. Ese centro es una inversión privada, tiene una fundación, mantuvimos una reunión con los integrantes de esa comisión. Avenida Brasil y Benito Blanco. Era un edificio del Correo y de Antel, del cual se da esa concesión por 30 años, y creemos que hay que abrir las puertas, es un lugar público que puede brindar distintas posibilidades. Lo estuvimos visitando hace pocos días, estuvimos con el contador Iglesias, que está al frente de esa comisión, para buscar una salida de que eso no esté cerrado, si bien, insisto, hay una fundación atrás, es un ámbito privado, pero creemos que nos merecimos. ¿Qué actividades pueden funcionar? Bueno, ahí es un teatro. ¿Es solo teatro? No, no, hay teatro, puede ser multifuncional, está pensado hasta una cafetería, es un lugar muy estratégico. Sí, está ahora cuadrado de la Rambla. Exacto, si aparte nosotros pensamos que hoy por hoy los vecinos y las vecinas pueden disfrutar en su propio barrio sin tener que trasladarse a otra zona, bueno, ese espacio público nosotros estamos abocados y trabajando y ver de qué manera puede variar. Y también estamos preocupados y mirando otra zona, que creo que durante estos cinco años no tuvo una mirada equilibrada, que es la zona del buceo, que es la zona también de la blanqueada, porque pensamos que allí, y lo hemos visto con algunos datos, avanzó el presupuesto participativo, pero hubo poca inversión desde el municipio a esos espacios, igual es menor la población, pero las necesidades también son distintas. Y bueno, estamos caminando. En la recorrida por los distintos barrios, ¿qué es lo que más piden los vecinos? Pareciera que el tema de la basura es en toda la ciudad, en Montevideo. El tema de la basura realmente es toda la ciudad, pero quiero darles la novedad, el municipio CH va a ser el primer municipio que va a tener un ecocentro, que es un espacio donde todo lo que tiene que ser aquello que es residuos, las cajas, la madera, los vidrios, todo lo que puede ser reciclable de otra manera, va a estar ese espacio, como existen en otros lugares del mundo los ecocentros. En el CH, en los próximos... ¿Y dónde va a estar? Va a estar en Tomás Basáñez, casi que atrás del cementerio del buceo. Ahí es un espacio que se vio. No va a tener ningún inconveniente porque no va a ser nada de residuos sólidos, pero sí estamos contribuyendo a que disminuya la situación de la cual muchas veces vemos alrededor de los contenedores materiales que no deberían estar alrededor de los contenedores. Esa es una previsión de este gobierno, digamos, de este gobierno que para los ocho municipios va a comenzar con este. Esa es una experiencia sumamente interesante. Se va a tener que trabajar con la educación porque pasa por allí también el poder aprender qué es lo que se va a tener que llevar a ese lugar y un compromiso muy fuerte también por parte del municipio que es ese espacio verde y que queremos nosotros ver limpia nuestra ciudad. Y los vecinos y las vecinas vamos a tener que también contribuir a esa nueva modalidad que nosotros vamos a tener. ¿Qué evaluación hace usted de lo que fue la gestión de Andrés Zabt? Que va por la reelección. Sí, yo se lo dije a él, tuvo la particularidad que mostró que existen municipios y eso creo que es bueno reconocerlo. ¿Qué quiere decir eso? Porque hizo una buena comunicación en el sentido de la importancia de los municipios y de la descentralización. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y aparte pensamos que los municipios, la descentralización no es el tercer nivel de gobierno, para mí es el primer nivel de gobierno porque es el contacto directo que están los vecinos y las vecinas que son realmente los que ven lo que sucede a diario. Nosotros estamos en una lógica de gobernanza diferente, estamos para una mayor inversión en el municipio, estamos para no llevar algunas propuestas que si bien están autorizadas, no creemos que sean necesarias. Por ejemplo. El tema del gasto de los asesores, los asesores abogados o los asesores a nivel de contadores. Lo que señalaba usted es que no tienen ni uno, entonces por eso necesitaban contratar asesores, para poder llevar a la contaduría, por ejemplo, señalaba él del municipio entero. Bueno, en nuestro municipio tienen excelentes funcionarios que son todos de la Intendencia, que eso es bueno también aclarar. Todos los municipios, en el caso de nosotros, entre los zonales 4 y 5, que es Punta Carreta, la zona de Positos con la zona de buceo, son 135 funcionarios que salen del presupuesto del rubro 0 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Cuando se firma un convenio, que se han firmado varios, por ejemplo, el del Ministerio del Interior el año pasado, que se firmó para que puedan los privados de libertad trabajar e insertándose en la sociedad, ese convenio es firmado por la sala de abogados de la Intendencia, porque en realidad hay un respaldo en el marco de la descentralización de la Intendencia, y son los que ven que el convenio que se firma con ese o con otro convenio privado, tiene que tener la mirada de la Intendencia. O sea, podemos pedir perfectamente, como se ha hecho en otras oportunidades, pases en comisión, si se quiere, de propios abogados que pueden haber en el departamento, o las consultas con la sala de abogados que hay para los municipios, para tener ese asesoramiento. Eso significa, en un presupuesto anual de nuestro municipio, el ahorro de 2.200.000 pesos. ¿Por qué entiende que se hizo eso de parte de esta gestión del municipio? Bueno, pienso que será parte de su política, pero nosotros no la compartimos, no creo que sea necesario, y es un ahorro importante, ya que estamos todos preocupados por las veredas, pensemos que el metro cuadrado de instalación de una vereda son 2.500 pesos. Si nosotros pensamos, estiremos los 2.200.000 en 4 años, ¿cómo nosotros podríamos haber seguido avanzando en esas políticas? En realidad, allí hubo fondos de la Intendencia que la Intendencia trasladó a los municipios para que justamente llevaran adelante... El fondo rotatorio para hacer las veredas que fueron acompañando, donde los vecinos y las vecinas tenían que decir, en los consejos vecinales, la mirada donde se podía colocar. Que ese es otro tema importante para nosotros, la participación de los consejos vecinales y municipales. Que está bien, porque para mí son los ojos del alcalde o de la alcaldesa, que es el que camina por el barrio. Entonces es interesante que la mirada de ellos sea tenida en cuenta, que no sea solamente una propuesta, y eso me parece que hay que profundizarlo mucho más. Nosotros estamos pensando que como es la descentralización y estamos convencidos que es el primer nivel de gobierno, creemos que podemos volver perfectamente a que los barrios funcionen en... No es de una asamblea permanente, pero sí que se pueda concurrir y que puedan comentar, no en la rendición de cuentas anuales, en los cabildos que se realizan, que es una vez al año y capaz que ya tenemos el problema encima. Prevenir antes... ¿Usted cree que no hay canal de diálogo hoy entre los vecinos y el municipio? No, yo creo que sí que hay un canal de diálogo. El tema es que cuando el diálogo se transforma en una propuesta, en realidades, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser... Mirá, yo en pocos días tengo una reunión con vecinos en una zona que notaron que su propuesta del presupuesto participativo no fue tenido en cuenta en el momento de realizarla. Y una cosa tan sencilla como que pedían mesas y sillas que estuvieran en una plaza, lógicamente si llevas a tus hijos o tus nietos y querés quedarte cuidándolos, es evidente que tenés que tener esa posibilidad. Y me parece que esa mirada que debe de ser muy tenida en cuenta que es la participación de las vecinas y los vecinos, para nosotros es fundamental. Recién hablábamos de la basura. En el marco de la campaña electoral municipal, los tres candidatos del Frente Amplio no tienen el mismo discurso sobre el tema. Por ejemplo, Álvaro Villar es muy crítico respecto a lo que se ha hecho y dice, bueno, es el gran problema que tenemos, hace una autocrítica sobre cómo se ha gestionado este tema. Otros candidatos son menos autocríticos o sostienen incluso, como Daniel Martínez sostiene más que la ciudad ha avanzado mucho en la limpieza. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Yo creo que sí, que avanzó mucho en la limpieza. Que no olvidemos que hay un tema cultural, y hay un tema de saber que hay cosas que no deben de estar alrededor del contenedor o la basura tirada. Yo le puedo dar un ejemplo. La combinación de las cámaras del Ministerio del Interior, que para estas zonas se instalaron en el 2018, en combinación con la propia Intendencia. En nuestro caso particular, en donde vivo, alguien tiró algo que no debía al costado del contenedor, la cámara lo detectó, y el edificio tuvo una multa. O sea, se estaba avanzando, pero esto también se tiene que avanzar con una responsabilidad ciudadana, y creo que eso hay que buscarlo. ¿Usted cree que el problema es la gente, entonces? Ah, yo creo que hay una combinación. El tema de una ciudad limpia es la que menos ensucia. Eso es realmente así, y eso hay que trabajarlo. Lo que termina pasando, y no nos saco toda la responsabilidad, porque lo vivo a diario también en zonas donde hay obras y se tienen que retirar los contenedores y la gente tira igual a las esquinas por no caminar una cuadra. Pero también es verdad que muchas veces, si no se vacían los contenedores, si la gente tira alrededor, una vez que se vacía el contenedor, no es el mismo camión lo que limpia alrededor. Entonces no hay solución porque la gente dice, bueno, pero tengo todos los contenedores llenos, si no los vienen a vaciar. Bueno, el ecocentro va a cumplir una función sumamente importante en eso de lo que está planteando. Hay muchas cosas que están adentro del contenedor que no deberían estar adentro del contenedor. El ecocentro igual implica un compromiso. Me parece que hay dos temas. Es un compromiso. Hay dos temas ahí, ¿no? Si tenemos un tema de que la gente no puede cambiar una cuadra para tirar la bolsa en el contenedor, es ambicioso pretender que la gente se mueva quizás 10, 15 cuadras para tirar un cartón de papel. Pero hay teléfonos en la Intendencia para pasar a levantar el material que usted quiere sacar de la casa. Lo que pasa es que nosotros la basura la hacemos ahora y ahora mismo la queremos tirar. Pero por eso es un cambio de mentalidad de educación y de todo, básicamente. Por eso nosotros, en el caso que estemos en el municipio, vamos a trabajar muy fuerte en ese tema. ¿Y cómo se puede hacer eso? Y bueno, más en una zona donde tenemos un número importantísimo de centros escolares, de centros a nivel licial, público y privado y universidades. Recordemos mucho de nuestros hijos. Nuestra generación le dejamos un ambiente a hijos y nietos bastante complejo. Y sin embargo, el proceso que hizo la formación y la escuela pública en que no se tire papeles en la calle, el ir hablando desde otro lugar, las generaciones jóvenes, por eso se están muy comprometidas con el tema ambiente. O sea, se demora un poco más, pero evidentemente... O sea, que es algo que usted quiere que se aborde en las escuelas. No solo en las escuelas. Todo lo que se puede hablar... Y los problemas adultos. Claro. Pero entonces, ¿cómo se lo convence al adulto? Que eso hay que cambiarlo. Y bueno, a mí me pasó. Mis hijos, cuando eran chicos, me observaban en dónde dejaba las cosas. O si a ustedes no les pasa que se van en un auto y miran que el de adelante está tirando algo, los jóvenes son los primeros en mirar esa actitud incorrecta. Y en eso debemos de seguir trabajando fuertemente. En el traslado también de esto para el ecocentro, que también está previsto, se está proyectando ese trabajo. Innovamos. En la zona de Pocitos, Punta Carreta y en algunos otros lugares, hay un camión que levanta, que eso sí es responsabilidad del municipio, levanta la basura que está alrededor del contenedor. Y bueno, capaz que debemos de hacer menos gasto en funcionamiento e ir pensando que eso lo podemos ampliar, más horas de trabajadores, más camiones. ¿Cómo? Eso lo ha hecho apto. Claro, pero hoy por hoy tenemos un problema que no se calcularon bien las horas de los trabajadores y tenemos menos días que estén levantando la basura que está alrededor de los contenedores. Justamente los fines de semana que es cuando uno más basura saca recibos de su casa porque está más tiempo. Pero creo que son temas que nos hace responsable a todas y a todos y debemos de trabajar en eso viendo que es una dificultad y que vamos nosotros para ir mejorando el ambiente, que es una responsabilidad de todos. Usted fue diputada, fue senadora, de hecho en la última campaña electoral su nombre llegó a manejarse en algún momento como posible compañera de fórmula de Daniel Martínez. ¿Qué la lleva a tomar la decisión ahora de tirarse al alcalde? Bueno, antes que nada, para mí es una gran responsabilidad y me siento muy orgullosa de que todas las bases y sectores del municipio promovieron esta candidatura. Eso da una fortaleza, pero también da un compromiso muy fuerte. Cuando yo tomé la decisión de estar trabajando fuertemente para el Frente Amplio, no integro ninguna lista partidaria, no tengo cargo en el legislativo, tampoco tengo en el gobierno. ¿Cómo procesó eso? ¿No integra más el MPP? Estoy trabajando para el Frente Amplio. Fuertemente, no integré ninguna lista, pero por opción. ¿Pero políticamente pertenece al MPP? Políticamente tengo una muy buena relación y creo que eso es el mejor camino que tomamos en el sentido de que yo quiero trabajar para el Frente Amplio, eso es como surge esta candidatura. Y eso también es bueno para los vecinos y las vecinas. Pero qué fue primero, la decisión de esta desvinculación del MPP y trabajar más para el Frente Amplio y después apareció la posibilidad de ir como candidata alcalde o al revés. Fue como candidata única alcalde, se vinculó más del MPP. A ver, si ustedes recuerdan, yo siempre tuve un fuerte vínculo con el Frente Amplio. Fui una de las vicepresidentas del Frente Amplio en el equipo cuando Mónica era presidenta. Hice esa opción hace más de 4 o 5 años porque pienso que la construcción unitaria, la construcción de la fuerza política necesita muchas veces una mirada que esté comprometida con el tema. Y me comprometí y pensé que en esta etapa todo lo que abordé de conocimiento, tanto en la parte política como en la parte de organización social, integré el PIT-CNT, docente, podía volcarlo. Y bueno, me convocaron, me pareció importante y también es bueno que las vecinas y vecinos sepan que el lugar que me den para ocupar voy a estar los 5 años en el municipio. Y eso me parece que es un compromiso importante en el momento de estar hablando y pidiendo el voto. No me voy al Parlamento, no me voy a un cargo de gobierno, quiero trabajar porque hay un proyecto interesante para hacer con las vecinas y los vecinos. Y buen pasada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.